¡Hola cocinitas! Bienvenidos un día más a la cocina de Iloki. Hoy vamos a acercarnos un poco a la cocina oriental, en concreto a la cocina japonesa. Estoy segura de que a muchos de vosotros os encanta el sushi, pero no os animáis a prepararlo en casa porque pensáis que es algo muy complicado y con ingredientes difíciles de encontrar. Nada más lejos de la realidad. Hoy quiero demostraros cómo podéis preparar sushi en casa de la forma más fácil, encontrando ingredientes sencillos en el supermercado que tienes al lado de casa. Te voy a dejar la receta por escrito en este enlace para que puedas verlo en nuestro blog, lacocinadeloki.com. Ahí vas a encontrar la fotografía y la explicación paso a paso y a continuación vas a ver la elaboración en nuestro vídeo. Así que toma nota de los ingredientes y comenzamos. Los ingredientes que vamos a necesitar para preparar nuestro sushi son, para elaborar el arroz necesitaremos 2 vasos de arroz especial para sushi, 4 cucharadas de vinagre de arroz, 2 cucharadas de azúcar y una cucharadita de sal. Para el relleno y la elaboración de los rollers vamos a necesitar alga nori, pepino, aguacate, zanahoria, langostino, surimi o palitos de cangrejo, queso en crema, semillas de sésamo, cebolla frita crujiente y salsa de soja. Para preparar el sushi comenzamos preparando el arroz. La elaboración del arroz es uno de los pasos más importantes, por eso debemos prestar especial atención. Vamos a verter el arroz en una cazuela que hemos puesto al fuego y vamos a añadir la misma cantidad de arroz que de agua. Como puedes ver el agua cubre ligeramente al arroz, vamos a mantener al fuego a máxima potencia hasta que comience a hervir. Una vez que rompe a hervir vamos a bajar el fuego al mínimo y tapamos. Vamos a dejar durante 10 minutos cociendo. Una vez que lo hemos tenido 10 minutos a fuego mínimo cociendo apagamos el fuego y lo dejamos tapado reposando otros 10 minutos. Mientras tanto vamos a preparar el aderezo con el que vamos a preparar el arroz para el sushi. Si te pierdes un poco con los términos en japonés toma nota de lo que voy a contarte. Para los que no somos expertos en sushi, algunos términos se nos pueden escapar un poco de las manos. Por eso quiero explicarte en qué consiste el sushi su, que es el aderezo con el que vamos a tratar el arroz cocido para hacer el sushi. Fíjate bien que es una mezcla bien sencilla y con él vamos a ayudar a que el arroz quede bien suelto y perfecto para preparar los rollitos. Mientras que reposa el arroz vamos a preparar el sushi su o el aderezo como acabamos de ver que vamos a utilizar para alinearlo. Es tan sencillo como mezclar el vinagre de arroz que lo puedes encontrar en el supermercado más cercano. De no ser así puedes utilizar vinagre de vino blanco por ejemplo, lo único que tendrás que añadir una cucharada más de azúcar. Pero bueno, que ya te digo que es bastante sencillo encontrarlo ya en cualquier centro comercial o supermercado. Lo vamos a mezclar en este pequeño recipiente junto con el azúcar y la sal. A continuación lo vamos a llevar al microondas a máxima potencia durante 20 segundos para que al calentar no sea más fácil de diluir el resto de ingredientes. Una vez que hemos calentado en el microondas el sushi su, ya tenemos nuestro aderezo listo. Aquí hemos puesto el arroz que ya ha estado reposando durante 10 minutos, lo hemos escurrido y lo hemos puesto sobre esta fuente. Ahora vamos a verter por encima el aderezo y vamos a remover para que se empape bien de él y vaya quedando bien suelto. Ya ves que el arroz ha quedado bien suelto y se ha empapado perfectamente de este aderezo lo que hemos preparado. Lo reservamos y continuamos preparando el resto de ingredientes. Una vez que ya tenemos todos los ingredientes listos, vamos a preparar las diferentes variedades que elaboraremos hoy. Comenzamos con los makis. Continuando en la línea de esos términos que estamos utilizando en el mundo del sushi, nos encontramos con el maki. Los makis son esos rollos de sushi que llevan el alga nori hacia afuera y el arroz y el resto de ingredientes por dentro. Esto que tenemos aquí es el alga nori. Puedes ver que tiene dos caras. Es una lámina muy fina. Por un lado es brillante y más lisa y por otro lado es más rugosa. Vamos a dejar la parte brillante y lisa hacia abajo y nos quedaremos con la parte rugosa hacia arriba. A continuación vamos a poner encima el arroz. Para manipular el arroz, nos vamos a mojar las manos ligeramente para que no se nos quede pegado y lo podamos repartir bien por toda la superficie. Colocamos una buena cantidad y vamos a ir extendiendo. No aplastamos, simplemente extendemos. Si es necesario vamos cogiendo más cantidad de arroz hasta dejar un filito de un dedo de grosor aproximadamente por este lado y el resto totalmente cubierto de arroz. Es muy importante que no presione. Vamos a ir extendiéndolo con mucho cuidado para que quede una capa homogénea pero sin aplastarlo. Una vez que ya tenemos la capa de arroz bien homogénea, vamos a colocar encima unos palitos de surimi o palitos de cangrejo. También vamos a poner unas lonchas de aguacate. Vamos a untar con un poco de queso crema, para que quede más jugoso. Y a continuación le vamos a poner un poco de cebolla crujiente por encima para darle una textura y un sabor diferente. Ahora llega el momento de hacer los rollos. Para ello vamos a unir esta parte del alga aquí delante de los ingredientes. Con los dedos pulgares nos ayudaremos aquí detrás y con esto, con el resto de dedos presionaremos hacia atrás para hacer el rollo. Una vez que ya lo tenemos aquí, presionamos hacia atrás, hacemos un poco de fuerza y seguimos girando hasta cerrar por completo el rollo y presionamos de nuevo. Ponemos hacia un lado de la esterilla el rollo y presionamos aquí en el lateral para ajustarlo bien. Y hacemos lo mismo en el otro extremo. Vamos a cortar el exceso por los laterales y a continuación vamos a mojar el cuchillo para que no se nos pegue el alga nori. De esta forma lo vamos a poder cortar con mucha más facilidad. Primero por la mitad y de nuevo en mitad hasta tener ocho porciones. Una vez que ya hemos hecho los rollos y los hemos cortado en ocho porciones, ya los tenemos listos para colocar sobre la fuente donde vamos a servir. A continuación vamos a elaborar los uramaki. Otra de las variedades que vamos a preparar hoy son los uramakis. Consiste en realizar el rollo de sushi pero en el sentido inverso, es decir, el arroz va a quedar hacia afuera y el alga nori junto con el resto de ingredientes hacia adentro. Comenzamos el proceso de la misma forma que hemos comenzado con los makis. Nos humedecemos las manos para manipular el arroz. Y vamos a cubrir toda la parte superior del alga con una capa homogénea de arroz, extendiendo sin aplastar, sin presionar. En esta ocasión no vamos a dejar ningún borde, vamos a extender por toda el alga. Una vez que ya tenemos la capa homogénea de arroz encima del alga nori, vamos a espolvorear con unas semillas de sésamo. Si prefieres puedes también añadir a las semillas estas normales blancas tostadas de las otras negras, pero a mí el sabor de estas me gusta más. Por eso solo utilizo este tipo de semillas de sésamo. Ahora viene el paso más delicado, no por ello más difícil, simplemente se trata de coger el alga nori y con decisión le vamos a dar la vuelta. No tengas miedo porque el arroz ya ha quedado totalmente pegado al alga. Una vez que ya hemos dado la vuelta al alga junto con el arroz y las semillas de sésamo, vamos a colocar el resto de ingredientes. Vamos a poner unos palitos de cangrejo o surimi, también vamos a poner pepino y a continuación ponemos unas tiras de zanahoria. Vamos a hacer el mismo proceso que en el caso de los makis, nos vamos a ayudar de la esterilla para enrollarlo. Presionamos y seguimos enrollando. De esta forma, como puedes ver, nos ha quedado el arroz por fuera y el alga nori por dentro. Con el cuchillo humedecido lo vamos a cortar, primero por la mitad y luego en nuevas mitades hasta tener ocho porciones, igual que hemos hecho anteriormente. Una vez que ya hemos enrollado con todos los ingredientes, lo hemos cortado en ocho porciones y tenemos nuestro uramaki listo para llevar a la bandeja donde vamos a servir. A continuación, vamos a hacer los nigiri. Por último, elaboraremos nigiris. Es otra de las variedades más conocidas de sushi y consiste en hacer una bola de arroz y cubrir con el pescado. En este caso, no utilizamos alga nori o utilizamos una pequeña tira simplemente para decorar. Para ello, cogemos una porción de arroz y presionamos ligeramente con la mano, dando forma de albóndiga o de croqueta. Una vez que haya quedado el arroz bien compacto, lo colocamos sobre la superficie. Por encima, vamos a colocar uno de los gambones que lo hemos cocido y pelado. Hemos dejado solamente la cáscara o la piel de la cola y lo hemos abierto cortando por la parte de abajo. Lo colocamos por encima y vamos a decorar con una tira de alga nori. Para ello, hemos recortado tiras de este grosor y la colocamos por encima, como si fuera un cinturón. Lo bordeamos y en el último extremo, mojamos un poco y pegamos. Así ya queda listo nuestro nigiri. Aquí tenemos el resultado de nuestro sushi casero. Como puedes ver, el resultado es bastante bonito. No voy a decir que quede totalmente como un profesional, estamos hablando de un sushi casero. Pero que tenemos que comer con toda la confianza de que lo hemos elaborado, con los ingredientes de la mejor calidad de nuestra confianza. Además, todo lo que hemos hecho en casa poniéndole amor está riquísimo. También puedes elaborarlo con otro tipo de pescado, con otras variedades, salmón, lenguado, perca... Todo eso lo dejo a tu elección. Esto no es más que un ejemplo y tú puedes variar los ingredientes con los que los vas a rellenar o los vas a acompañar. En este caso, acompañamos con salsa de soja. También puedes utilizar wasabi si os gusta el picante. En casa, como hay niños pequeños, no utilizamos el wasabi. Pero con la salsa de soja se acompaña estupendamente. Solo tienes que mojar cada uno de los rollitos de los nigiri en la salsa y a la boca directamente. Te va a encantar. Es un sabor muy peculiar, son diferentes texturas, muy ricas y que si aún no te ha animado a probarlo ni a prepararlo en casa, creo que esta puede ser tu opción. Si eres de los valientes de los que ya lo preparas en casa o por fin con esta receta te ha animado a prepararlo, te invitamos a que nos cuentes en los comentarios los ingredientes que has utilizado y qué contrastes de sabores son los que más te gustan, el tipo de salsa con el que acompañas o cualquier duda o dificultad que haya podido surgir. Estaremos encantados de contestar a tus comentarios. También puedes compartir en nuestras redes sociales las fotos de las recetas que elabores. Todos estos son detalles que nos animan a continuar adelante. Si te ha gustado nuestro vídeo pulgares arriba, suscríbete a nuestro canal, recuerda activar la campanita para recibir las notificaciones. ¡Nos vemos en la próxima receta! ¡Cocinita! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.